Miró el rebujo a Araceli. Esa muchacha era casi una niña, pero a la que no había visto soltar una sola lágrima ni conmoverse, aunque no le faltaban motivos. No tenía expresiones, parecían. La noche anterior se había resistido y luchado. Ahora era de acero. Sabía que iba a pasar. Lo supo en cuanto la vio. Hacía muchos años que no volvía del Chaco y en medio de tantas emociones por los reencuentros, Araceli fue un deslumbramiento. Tenía el pelo negro, largo, grueso y un flequillo altivo que enmarcaba perfectamente su cara delgada, modiglianesca, en la que resaltaban sus ojos oscurísimos, brillantes, de mirada lánguida pero astuta. Flaca y de piernas muy largas, parecía a la vez orgullosa y azorada por esos pechitos que empezaban a explotarle bajo la blusa blanca. Ramiro la miró y supo que habría problemas. Araceli no podría tener más de 13 años. El cuarto al que lo destinaron también quedaba en la planta alta. Después de rechazar la invitación a tomar otra copa y despedirse del matrimonio, Ramiro se encerró en el dormitorio y se sentó en el borde de la cama, hundiendo la cabeza entre las manos. Respiró agitado, preguntándose si era el verano chaqueño, el calor lo que lo ponía tan caliente, pero no era eso. Debía admitir que no podía olvidar el color de la piel de Araceli, ni la insinuación de sus pechos pequeños duros, ni su mirada que ahora dudaba si había sido lánguida o seductora, o las dos cosas. Él abrió los ojos todo lo grandes que pudo. Su cerebro era el de un mosquito. Ella cerró los ojos y acercó su cara, con la boca entreabierta, para recibir el beso, y Ramiro se dijo que no era posible que fuese tan inocente y tan hermosa. Pero a la vez, alejando apenas su torso, sintió que había algo provocativo, pecaminoso, abominable, que le produjo miedo. En ese momento sonó el teléfono y Ramiro dio un brinco. No era posible, y sin embargo, carajo, otra vez no estaba soñando. Se quedó en la cama, mirando el techo, asombrado y reconociendo sentimientos contradictorios. Lo aliviaba saberse menos asesino, pero a la vez sentía rabia por todo lo que había pasado. Y qué pudo no suceder si se hubiese dado cuenta. Pero, ¿qué era eso sentirse menos asesino? ¿Qué era sino una comprobación ridícula? Al leve brillo de la luna, sus piernas aparecieron perfectas, torneadas de un bronceado mate, y Ramiro sintió que se iba a correr cuando vio que no tenía nada bajo el vestido. Su pubis estaba mojado. Flexionó las piernas y Ramiro penetró en ella, con un ronquido animal, diciendo su nombre. Araceli, Araceli, por Dios, me vas a volver loco, Araceli. Se movieron bestialmente, arrasándose, fundidos como cobre y nique, con caricias brutales. Las manos de ella se clavaban en su espalda y Ramiro sentía también su lengua y sus dientes mordiéndole una oreja, lamiéndolo, ensalivándole la piel del cuello mientras gemía de placer. Gracias. 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 Gracias.